www.achiras.net.es, el portal de Girón. El otro día que visité el espacio que refaccionó y readecó a la municipalidad, quedó bonito. Son espacios que se quedaron sin el uso, ya que el registro civil tiene su local por el momento en la casa del adulto mayor. Y como ya es de vuestro conocimiento, la autorización que se dio para la Cautera Política Comerciaría y la Oficina de la Defensoría del Pueblo, ya me parece que está el convenio como tal, los consejales y la autorización respectiva de ese convenio, de apoyo a esta institución que creemos, como habíamos dicho, es un espacio gratuito que la población puede acudir por las situaciones de violación de derechos o situaciones que necesitan ellos en el tema legal. En este sentido creo que es un aporte que hace la municipalidad a la población en las necesidades legales o de sus derechos como así necesita la gente. Realmente el presente documento, únicamente el formalismo, formalizado que ya el Consejo con toda la autorización y aprobó la ocupación. Así el doctor Ernesto Pazmiño Granizo, Defensor Público General del Estado, ha enviado este convenio para que se dé a conocer aquí en el Consejo la autorización respectiva para la firma. Vemos que lo principal, que es el plazo establecido, es de un año contado a partir de la suscripción, que es lo que se autorizó aquí en el Consejo Cantonal, que es lo principal, pero por el momento únicamente es una formalidad que se está dando en este momento a la resolución tomada por el Consejo Cantonal. El tema del plazo no fue que se consiguió para dos años, o si no fue para dos años digo porque es solo un año, porque al final es un servicio que realmente va a ser útil para la ciudadanía y creo que más por trámites burocráticos vamos a estar de un año nuevamente en los mismos asuntos. Justamente desde la misma dirección se ha indicado que se ponen en ese estrecho plazo para exigir a sus funcionarios aquí en la... que están en el Azuay, en Cuenca y aquí en Girón hagan las acciones pertinentes e indispensables para la suscripción del comodato que les va a dar una mayor tranquilidad, no de cinco años o de diez años según la municipalidad ya lo conozca, lo analice y lo autorice. ¿Y hasta la Comisaría de Cura Política también funciona en el año? ¿Sólo nos faltaba esta institución? Se tiene previsto en estas semanas que viene la presencia del mismo director general, el profesor público, ¿no? En el cual el doctor Ernesto Pazmino va a venir directamente a la sustitución, al acto simbólico de este tema. Posiblemente sea la próxima... antes de cerrar el mes de noviembre. Sí, están aquí viendo más escritorios, sillas, computadores y todo eso.